99.803 millones de pesos es la cifra que CMPC tuvo que desembolsar para pagarnos a todos los 7.000 pesos Así es, casi 100.000 millones de pesos tendrá que desembolsar esta empresa como compensación por la colusión Desarrollada años atrás, entre el 2000 y el 2011, entre CMPC, una papelera gigante, y PISA, otra papelera Bueno, en este video les voy a contar todo lo que tienen que saber respecto al pago de los 7.000 pesos de la colusión de estas dos empresas Primero que todo, todo chileno mayor de 18 años o extranjero con ruta nacional, mayor de edad al día 31 de mayo Tiene derecho a esta compensación, la cual se realizará en distintas etapas a partir del 1 de agosto de este año Los primeros son los beneficiarios del IPS, Instituto de Previsión Social, quienes reciben sus pensiones u otro tipo de pagos Ellos serán los primeros Los segundos, quienes no tienen que hacer ningún tipo de trámite, al igual que los primeros Son todos los clientes de Banco Estado, ya tengan cuenta root, cuenta vista, cuenta corriente, chequera electrónica Los clientes de Banco Estado también recibirán su pago de forma automática el día 1 de agosto Y el tercer grupo beneficiario de los 7.000 pesos, me hubiese gustado haber tenido 2 de 1.000 pesos pero solo encontré uno Ah, que fallo, ¿no? El tercer grupo se refiere a los que no son clientes de Banco Estado ni tampoco son beneficiarios del IPS Estas personas deberán inscribirse en micompensación.cl, el link lo voy a dejar aquí abajo Y así recibir su pago ya sea a través de cajas vecinas o a través de transferencias, las cuales tendrán un cargo asociado de 300 pesos Ustedes se inscriben ahí y van a recibir el pago el día 30 de septiembre A todo esto, si son chilenos y se encuentran en el exterior, también reciben esta compensación La inscripción en micompensación.cl se realiza desde el 3 de julio hasta el 30 de septiembre Durante ese periodo se podrán inscribir, son 90 días aproximadamente, se podrán inscribir y recibir su compensación Y básicamente eso, ahora, datos freak, en verdad no es tan freak Pero les explico un poco cómo se dio este caso ¿Se acordarán en el año 2008 que se destapó la colusión de las farmacias? Bueno, en el año 2008, CMPC y PISA ya se encontraban coludidos La colusión se realizó, tal como les decía anteriormente, desde el año 2000 al año 2011 Luego de esto, varios años después, en diciembre del 2014 La Fiscalía Nacional empezó a investigar a estas empresas, CMPC y PISA Y en marzo, el 27 de marzo del 2015 Luego de 8 días en que el gobierno había anunciado un proyecto de ley que endurecía las penas en colusión CMPC asumió su responsabilidad, se auto entregó a la justicia Y 7 meses después, en octubre, PISA se entregó a la justicia Así se configuró este asunto, estuvieron mucho tiempo en investigación Hasta que al fin, hoy, 2018, el 1 de agosto, la compensación estará realizada, estará pagada Y la historia se habrá acabado Si les gustó este video, por favor, no olviden compartirlo en su Facebook Con la mamá, con la abuela Hazle saber a tu mamá, hazle saber a tu papá Envíale este video, me harías un gran favor Si les gustó este video, no olviden suscribirse Darle click al botón me gusta Y dejar su comentario Siempre es muy bien recibido Que estén muy bien, chao ¿Cuánto va a ver el confort podré comprar con 7.000 pesos? ¡Gracias!